¿Qué es el uso del agua? De muy buena calidad, con lo cual en principio nos parece como que no nos preocupa el agua, pero nos debería preocupar porque, bueno, el agua... Puesta enfocar, si eso en algún momento se puede transformar en una necesidad, ¿no? Sí, y es una necesidad para un montón de gente a nivel mundial que no tiene acceso al agua o tiene limitado el acceso al agua potable y que no tiene buenos sistemas de saneamiento. Que siempre van de la mano el agua y el saneamiento dado que si no existe un buen sistema de saneamiento tampoco existe una buena calidad del agua o es probable que no existe una buena calidad del agua. Entonces tomar conciencia de eso y empezar a accionar justamente para evitar que a futuro tengamos problemas. Desde CONICET, ¿ustedes cómo están trabajando la temática? ¿Cómo se aborda la temática? Porque digo, hay una cuestión estructural logística, urbana, ciudadana, que tiene que ver con el abastecimiento del recurso, pero me imagino que ustedes se enfocan en otros aspectos, ¿no? Sí, bueno, particularmente trabajo dentro de un grupo que se denomina Grupo de Calidad de Agua y Recursos Acuátricos, que forma parte del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, que es un instituto de hipertenencia con ICET Universidad de Comagüe. Y desde el grupo trabajamos en dos aspectos o dos líneas principales. Una es la investigación básica, en donde nos enfocamos en investigar todo lo que tenga que ver con calidad de los ambientes acuáticos de la región. Y por otro lado, en investigación aplicada, en donde trasladamos esa investigación básica a cuestiones aplicadas que tienen que ver con asesorar a los consejos deliberantes, municipios de distintas localidades de la región. También a los distintos organismos, como Autoridad de Cuencas y Recursos Hídricos de las Provincias. Y asesorar también y trabajar junto con empresas como las hidroeléctricas, que están ubicadas sobre el río Limay. Entonces, bueno, desde el grupo abarcamos esos dos aspectos.